¡Suscríbete! Ya os lo digo, su spray, sus pins y literalmente todo lo que necesitas saber acerca de este nuevo, 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 nuevo brawler, la langostilla, ¿vale, gente? Así que empezamos y os enseño su foto de perfil, también como su animación, por ahí le veis, bien fachero, bien fachero Y ya pasamos con su descripción y sus estadísticas, ¿vale? Para empezar, brawler mítico, ¿vale? Destructor y dice lo siguiente Para Clancy no hay vuelta atrás, a menos que Hank se lo ordene Ya no abandonará esta vida de falso crustáceo por nada del mundo Además hará lo que sea por sus camaradas Lo malo, lo que no me gusta es que realmente es un humano, bueno, no sabemos lo que es Pero no es un crustáceo, ¿vale? Es un traje, como veis, está ahí blindado, claro, es como de hierro Porque si está por el océano no puede ser un traje de tela normal, ¿no, chavales? Así que este es el brawler y ahora pasaremos a partida para que veáis su funcionamiento, sus mecánicas Y cómo va subiendo de nivel, cómo surge, ¿vale? Pero bueno, pasamos con sus estadísticas Salud, 6600 puntos de vida Velocidad de movimiento normal, pues como Jesse, como Penny, como Piper, como Pam, como la gran mayoría de brawlers Daño 1600, alcance largo y velocidad de recarga lenta Como veis tiene tres fases, como vimos en la brawltal Fase 1, solo dispara un proyectil Fase 2, en vez de disparar un proyectil hace dos En plan, papa, 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 dispara dos Y 3, mantiene el papa, papa, papa Pero se añaden dos tiros en diagonal Ahora lo veremos, ¿vale? Y su, bueno, tiene un atributo que gana fichas cuando sus habilidades golpean a los brawls enemigos Es decir, que va subiendo de nivel a medida que vas dando básicos y ultis, ¿ok? Y super daño, 1200 de daño por 16 bolitas de pintura que dispara Alcance normal, fase 1 porque también se va mejorando como los básicos Forma de cono, luego llegan más lejos Y luego hacen un 50% de daño adicional, ¿vale? Así que bueno, muchos números, muchas cosas raras Pasamos a partida para que lo entendáis a la perfección Allá vamos, chavales, con la langostilla, con la langostilla, con la langostilla Let's go, madre mía, llevan un quita códigos en el equipo rival Llevan un quita códigos Vale, al principio es un poco basura el brawler, ¿vale? Como veis, me va subiendo, ¿veis? Cada básico que doy, mira, 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 mira Cada básico que doy me va subiendo la barrita esa Vosotros lo estáis viendo, ¿no? A ver, a ver, y ahora ya soy nivel 2, ¿vale? Perfecto Ahora soy nivel 2, mi ulti es enorme Vale, como veis he dado un poco Y por ende como que me ha subido un poquito el nivel que tengo a la derecha, ¿vale? Y ahora tengo doble básico Pam, pam, ¿veis? Pam, pam, perfecto Y a medida que vas dando, vas subiendo de nivel ¡Dios, qué ulti! Pam, 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 perfecto Estoy a nada de subir a nivel 3 Que ya es el nivel máximo, ¿vale, gente? ¡Dios, se le ve la cola, qué guapo! Vale, gol de mi bot, perfecto Y ya soy nivel máximo, si no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, ahora sí que soy nivel máximo ¡Soy nivel máximo! ¡Soy una langosta! ¡Soy una langosta! ¡Soy una langosta chetada! ¡Soy una langosta chetada! Y como veis, voy más rápido No lo pone en ninguna parte de las estadísticas Pero yo me he dado cuenta que cuando estás nivel máximo Vas tope de rápido Literalmente tienes velocidad súper rápida Mira lo rápido que voy, ¿vale? Así que buen escudo del Guz Sigue así, llegarás cerca ¡Última máxima! ¡Po, po, 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 po! Y pues eso Y diréis, Trevor, ¿y si mueres qué pasa? Si mueres qué pasa ¿Mantienes el nivel o no lo mantienes? Por favor, no marquéis, compañeros Por favor, compañeros Por favor ¡Compañeros, no! ¡No! ¡Oh, le ha fallado, le ha fallado! ¡No! Pues no lo sabemos, chavales Vamos a comprobarlo ahora Madre mía, tío Madre mía, Willy Pongámoslo a prueba Pero bueno, mejor para vosotros Así veis aún más gameplay Y acabáis de entender aún mejor Cómo funciona Clancy ¿Vale, chavales? Que por cierto, Clancy Es dúo de... En plan, forma parte del trío de Hank ¿No? Obviamente Si mencionaban a Hank En la descripción Pues supongo que sí Vale, como veis En nivel 1 Eres una auténtica basura Dío, en plan Solo disparas un triste proyectil Tal Así que vamos a intentar Subir al nivel 2 Lo... Este brawler no creo que esté roto Ni mucho A ver, cuando subes a nivel 3 La cosa cambia, eh, chavales La cosa cambia Pero vale, ahora estoy nivel 2 Perfecto Meto aquí una ulti Que resulta ser inútil Vale, nivel 2 Ya cambia un poquito más La vaina ¿Vale, gente? Ya eres nivel 2 Tal Perfecto A ver si rusheo a esta ¿Qué pasa? Pam, pam Bueno, eh, no está mal, eh Cuando eres nivel 2 Ya cambia un poco todo Vale, me rusheo a este chaval Perfecto Tengo otra ulti Vale, el bot de Hank Es muy bueno, tío Sí, eh Muy, muy buen bot el de Hank Tío Muy buen bot el de Hank Vale, y luego ya entramos en gadgets Estelares y demás Vale, ya estoy a nivel máximo Perfecto Y ahora os preguntaréis Trevor Si mueres ¿Qué pasa, tío? Trevor Si mueres ¿Qué pasa? ¿Mantienes el nivel? ¿O no lo mantienes? Lo sabremos En Tiritiripiripiripiripiripi Lo mantienes Lo que es que si no sería el peor brawler de la historia Yo creo, eh Así que ahora que mantienes el nivel Pues yo creo que este brawler va a ser malísimo Contra brawlers de largo alcance Porque como surge te van a impedir que cargues el nivel Pero si llevan tanques, llevan un bull, llevan un frank Bueno, cuidado con el frank ahora, eh Cuidado con el frank ahora Pero si eso, si llevan brawlers de corto alcance Que te van a tener que dar balas, ultis y nivel 100% Pues cuidado, cuidado con este brawler Que va muy rápido Como veis le suben la velocidad cuando está a nivel máximo Mueres, mantienes el nivel de locos Así que ya veis como funciona el brawler Y queréis que os enseñe una cosa, chavales ¿Queréis ver lo que saca este brawler contra una caja de atraco con una ulti? ¿Queréis alucinar, chavales? ¿Queréis alucinar, chavales? No sé si me van a dejar, no sé si me van a dejar ¡Ojo, vuelvo a la tiros y pum 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 pum! Bueno, ha sido una basura Ahora os lo enseño, chavales Ojo, ciclo otra Vale, ciclo otra, ciclo otra, ciclo otra Bueno, pasamos con los gadgets y con las estelares Y os enseñaré también el daño que le hace al robot grande de la cueva de entrenamiento, gente Pero bueno, al menos mueres y no pierdes literalmente nada de nivel Y corres muy pero que muy rápido cuando estás con el nivel máximo Gadget número 1, tesoros del mar Clancy consigue el doble de fichas durante 5 segundos Es decir, durante los 5 segundos que dura el gadget Cargas el doble de nivel, ¿vale? Subes el doble de rápido Lo que te beneficia si te vas a pegar contra un bull, contra un primo Que sabes que le vas a reventar 100% Pues tiras el gadget, mira, por ejemplo, contra aquí Tiras el gadget y te subes, pues, bastante rápido, ¿vale? Quiero subir de nivel, quiero subir de nivel, quiero subir de nivel, quiero subir de nivel Pues te sube bastante, pero que bastante rápido, ¿vale? Este gadget yo creo que va a ser bastante, bastante bueno Para ya ponerte nivel máximo, nivel 3 Y ya olvidarte de tener que cargar de nivel y ser una basura con patas, ¿vale, gente? Sigue perfecto, pa, 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 pa Y ya me subo de nivel Y ahora lo que os decía, ¿vale? Mirad esto, ¿eh, chavales? Mirad esto, ¿eh? Ulti, pa, 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 pa Me lo parto en cuestión de segundos, chavales Me lo parto en cuestión de segundos Mirad, ¿eh? Un robot full vida, un robot full vida Pa, 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 pa Y literalmente muerto, chavales Increíble, qué barbaridad, gente Y el segundo gadget es como un dash de Sherry de Macy Clancy avanza y recarga uno de munición Sin más, un poco, lo vamos a ver Tampoco está mal, eh gente, ya sea para escapar, para rushear, para marcar goles en balón Ya sabéis que los dashes suelen estar bastante fuertes El gadget de Max, el gadget de Macy y tal Suelen estar bastante fuertes Así que simplemente es un dash que te carga una munición, vale Un dash que te carga una munición Bueno, un poquito sin más, no tengo municiones Es largo el dash, es bastante, o sea, no se queda para nada corto el gadget, eh Mira, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver Ojo, es un gadget largo que te recarga una munición Vale, ok De primera estelar tenemos una estelar que para mí es una basura Bueno, no está mal, pero Clancy empieza la partida con tres fichas Si os habéis fijado, empezaba la partida con algo de nivel cargado Con algo de nivel cargado Eso, o sea, eso es el equivalente a tres fichas Y dirás, bueno Trevor, no está mal, así ya te pones nivel 2 Sí, no está mal, no está mal Pero si al menos me dices que empiezas nivel 2 O con prácticamente nivel 2 Pero para tres fichas veréis que la otra estelar es como 170 veces mejor Porque Clancy recarga por completo la munición cuando elimina a un rival Imaginaos un Mortis que cada vez que mata a alguien ¡Pum! Se le carga toda la munición Un Edgar que cuando mata a alguien se le recarga toda la munición Un Darryl, un Bull, cualquier cosa O sea, tú matas a un Brawler Tú matas a un Brawler Mira, 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 mira Tú matas a un Brawler y recargas toda la munición Toda, 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 toda Espera, 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 espera ¿Qué quiero hacer? ¡Pam! ¡Pam! Toda la munición con esta estelar, chavales Pam, 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 pam Recargas toda la munición Esta va a ser la estelar buena 100% Porque para empezar con tres fichillas, hermano Para empezar con tres fichillas Pues no renta, tío, la otra Así que mi gente, vamos a jugar una partida como jugaría yo Clancy Vale, ya usando sus gadgets, su buena estelar y demás Y luego ya os enseño los pines, el título Que ya os he dicho que es horrible Y, ah, bueno, ya que estamos probamos la skin, ¿vale, gente? Ya que estamos probamos la skin La skin de Clancy Croupier, ¿ok, mi gente? Y vamos a jugar en refugio Que yo creo que es un mapa bastante Ay, en cañón explosivo, perdón Que creo que es un mapa bastante, bastante, bastante bueno para Clancy Y vamos a probar lo de la estelar De cuando matas a alguien, como funciona y demás Y probamos también el gadget de cargar más munición, ¿vale? Entonces, como veis, no tenemos la estelaresa Por ende, no tenemos nada, nada, nada de ulti cargada Ojo, me gusta, ¿eh? Que sea amarilla, la verdad Me gusta bastante Vale, vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer? Dirás, Trevor, ¿por qué no has tirado gadget? Ya, buena pregunta ¡Hola, hola! Hostia, claro, aquí he recargado Esta estelar va a estar, va a estar muy bien esta estelar, ¿eh? Yo creo que la nerfearán a dos tiros En vez de toda la munición completa A un tiro y medio o dos O sea, me parece muy pero que muy surrealista A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar subirnos de nivel Buah, no he subido nada, bro No he subido nada, vale Como veis, el brawler es una castaña cuando es nivel 1 Pero ya cuando es nivel 3, pues... Ah, claro, hostia, que tiene menos alcance Pero, claro, yo estaba con su brawler de nivel 3, hermano Que iba a torrota, tío Y tiro esta, y es un auténtico meme Vale, perfecto Me subo tal No creo que esté muy roto este brawler, ¿eh? No creo que esté para nada roto No creo que esté muy flojo De madre mía, Trevor Borren este brawler es muy malo Pero, buena ulti de Bonnie Eh, no me parece un brawler que digas Oh my god Oh my god Nerfénlo de emergencia, chavales Vale, no me quedan gadgets Perfecto Y no voy a tirar ulti, yo creo Hasta que sea nivel 3 Para reventar Pero que reventar Pero que reventar La caja de atraco, ¿vale? Eh, perfecto Perfecto, perfecto Buen daño que estoy ejerciendo por aquí Vale, no sé muy bien que estoy viendo No sé dónde están los rivales La verdad Subo a nivel 3 ¿Qué le he hecho a la caja, chaval? 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 Pero bueno Pasamos con los pins Vale, este es uno Perfecto Este es otro Que se le ve la cola por ahí Nice Este es el de lloro No está mal Está divertido con los bigotes Este es el de enfadado Está divertido Este que me parece el peor pin del juego en plan en general En plan enfadado, llorando Pulgar arriba en general En la mayoría de brawlers es el peor El de aplauso me parece bastante malo también El de corazoncito Está bonito La verdad me gusta Este me gusta también Ahí el pin gotita Este con su pistolita de paintball Que está bastante guapo también El de face palm de la maestría El spray Que bueno Que está entretenido Perfecto La skin Que ya la habéis visto Y pasamos con su icono de maestría Y con su título Que es probablemente el peor de todo Brawl Stars ¿Vale? Pasamos, 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 pasamos Con el icono Y que es como, no sé Pues como una moneda Como una chapa ahí Con su cara Con su marca Y el título Que es el siguiente Caparazón a prueba de balas Caparazón a prueba de balas Chavales Mi título favorito es Caparazón a prueba de balas Chavales Tenemos títulos como Tu madre Dulce francotiradora Eh, yo que sé Brother Máximo sigilo Y también tenemos El título de Caparazón a prueba de balas Chavales Vamos Tío El caparazón a prueba de balas Mi título favorito Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Deja tu like Tu suscripción Y nos vemos En el siguiente videíto Gracias, gracias Gracias por el apoyo Chao, chao Caparazón a prueba de balas Chavales Vamos Chavales 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 Gracias.